Se me pone aquí delante, lo veis yo. Lo tengo nervioso. La otra vez, señor. Ahora también se queda por nada, hermano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo que me hacía el perro de estar aquí delante. Hey, parceros. Y como lo prometí desde Uda, aquí estoy con el parcerito Juan Da Fuentes, jugador del FC Barcelona, para hacer un reto. Que yo lo voy asustado y todo el mal. No sé qué es lo que pasa. ¿Estás nervioso? Nada, nada. Le voy a ganar, le voy a ganar. Él cree que me va a ganar fácil, pero lo que no sabe es que yo vi la calidad. Entonces, vamos a explicar las reglas del juego. Un partido de fútbol, tenis, a cinco puntos. El que primero llega a cinco, gana. Ya dijimos que si yo le gano este reto, usted me tiene que dar la camiseta del día que me llegue con Messi. O bueno, una camiseta cualquiera, la que usted quiera. Si usted me gana, bueno, ya arreglamos ahí. Lo que sea más probable. No, no le doy nada. Si usted pierde, ya sabe, la camiseta y el ñapa me regala un pasito de baile aquí. ¿Le da miedo o no? ¿O le da miedo? Está mal, le da. Está cerrado, ya sabe, las reglas. Dos toques por persona. Y no puede salir de la cancha. Ya está así de aquí. Un solo saque, un solo saque que es importante. Y nada, vamos a hacer pa'l saque, a ver quién saca, ¿no? Vamos a hacer pa'l saque, pues. Vea, vea. El chilo me piensa desde ahí. Arrancamos. Ahora el saque sale pa'l saque, ¿no? Este va pa'l saque, ¿no? Sale pa'l saque. Vamos allá. La cancha está muy chiquita, la del lado, ¿eh? No sé, me siento estafado. Ni fe eres suya, si a la red como yo vea. Dentro, 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 dentro. Dentro. Uno a uno. Uno a uno es usar reñido. Por la camisa de Messi lo trea. ¿Quién era? Se me pone aquí delante, no veis, ¿no? Me voy a poner ya aquí delante, mamie, ¿eh? Me fue con trama. Mira, la ve. Mira, lo ve como lo ve. Como lo puso nervioso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Tres, dos, no? ¿Tres, dos? No veis, ¿no? Me pone aquí, ¿eh? ¿Tres, uno, no? Bueno. Acá, ya siento el dolor de la camiseta, pues. Sí, 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 ya lo ve. Lo tengo nervioso. Filuí, esta bonita me sale. Dentro. Lo juego con trampa, lo juego con trampa. Buen punto, ¿no, señor? Filuí. No toques, pero también se queda por nada, hermano. No toques, no toques. Bueno, tres, tres. Luis. Lo peor de todo es que ya soy más muerto aquí. Lo peor de todo es que ya soy más muerto. Lo entro. Cuatro, cuatro. ¿Qué? A seis. Pues el que nos haga ganas. ¿Usted elige? A seis. ¿A seis? A seis. Lo veo con miedo al man. Lo veo con miedo al man del saque de Juanda. el sol en las caras no me deja ver muy bien bueno punto de partida ahora si abajo anda vamos a dejarlo a Jayce, el que acá este gana listo, fue un placer lo que me hacía hace rato es estar aquí delante por ponerme, vayasio partero, que partidas hermano me gano pero la verdad lo puse nervioso nada, nada, nada le dejé me juego con trampos aquí delante mi hermano muchas gracias cuantos likes para este video pues para que la gente se anime cuantos es la media mas o menos con 13 estoy contento pero si pueden ser mas mejor no mentiras, 5000 o que? vale, 5000 si llegamos a 5000 likes mandame regalar la camiseta de todos modos o que? porque le hice un partidazo vale y hacemos otro reto de una gente, síganos en todas las redes sociales pueden ir a buscarlo en instagram, por aquí abajo va a estar el link pueden seguirme también en todas las redes sociales y nos vemos por aquí en mi canal chao 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 chao